Sin múltiples Te alejas y me dejas Sin motivo te olvidas de mi amor No te importa el llanto de mis ojos No te importa mi pena y mi dolor Pero yo que te quiero con el alma En mi triste soledad sabré esperar Sin motivo te fuiste de mi lado Y también sin motivo volverás No te importa el llanto de mis ojos No te importa mi pena y mi dolor Pero yo que te quiero con el alma En mi triste soledad sabré esperar Sin motivo te fuiste de mi lado Y también sin motivo volverás No te importa el llanto de mis ojos